Medioacre, sí señor, medioacre. Un rancho de medioacre, familia latina, mi gente linda. Y fuera el que tiene medioacre, tiene cinco recámaras. Oh my God, eso es para una familia latina grande, como nos gusta ser. Mi gente linda, bienvenidos al canal. Bienvenidos a otro rancho, a otro mini rancho. Porque cuando se trata de ranchos, Juan Pablo es la solución. Aquí vamos. La casa está grande, tiene 2,200 pies, tiene cinco recámaras. Mira nomás la sala, qué grande. Tiene dos baños y garaje para dos carros. Empecemos por acá. Aquí hay una. Todas son de muy buen tamaño. Ya sabes que en nuestro canal vas a encontrar inventario todos los días de ranchos, de mini ranchos, de casas, de duples. Propiedades para primeros compradores, propiedades de lujo y también videos con consejos de cómo comprar, cómo vender, cómo reparar el crédito. Así que suscríbete al canal, te invito a que te suscribas, hazlo para que seas el beneficiario de este canal. Por ahí derecho te pedimos que nos des un like a los videos y nos dejes un comentario. Esta propiedad está en Escondido, California. En la bella ciudad de Escondido, donde el clima es perfecto para tener animales y para cultivar casi la quesa de al aguacate, la naranja, los cítricos, las frutas. Todo lo que quieras se te da acá. Y este es el baño de la máster, de la más grande. La recámara más importante de la familia. Porque todos en la familia son importantes, pero donde está el rey y la reina del hogar, ahí es donde se toman las decisiones. ¡Qué inmensa cocina! ¡Claro, porque esta casa es para una familia grande! ¡Qué ricos todos aquí reunidos alrededor de la mamá, del papá, de la abuela, de los tíos! ¡Ahora que vienen las fiestas! ¡Esa típica unión familiar que siempre nos caracteriza! ¡Porque los latinos todos lo hacemos juntos! ¡Y antes de que salgamos a ver el terreno, te digo el precio! ¡890 mil dólares! ¡8, 9, 0! ¡Y te vas a llevar un rancho con una vista espectacular! ¡Fuera de que tienes vista, de que tienes alberca, tienes espacio para los animales! ¡Porque es un horse property! ¡Aquí puedes tener tus caballos! ¡Aquí puedes cultivar! ¡Mira cómo se da la naranja de fácil! ¡Tierra muy fértil! ¡Tierra muy fértil! ¡Muy productiva! ¡Estoy seguro que tú le vas a sacar provecho! Recuerda que si quieres ranchos en San Diego, en Riverside O en el área de San Bernardino, Juan Pablo es la solución Llama a Juan Pablo 951-310-3505 Y recuerda el precio de este rancho de medio acre, este mini rancho en escondido Es de 890 mil dólares, 890 y con vista incluida